La Coordinación Estatal de Protección Civil que encabeza Adrián Martínez Ortega entregó a cortadores de caña de la ribera del río Hondo, colchonetas y cobertores para hacer frente a la temporada invernal. Ante la solicitud de trabajadores de la Zafra al gobernador Carlos Joaquín de apoyo de colchonetas y cobertores para protegerse junto con sus familias de la temporada invernal, que por las condiciones del monte en la zona la humedad se siente más fuerte en las noches y madrugadas que en las ciudades. Se contactó a trabajadores de la caña de agrupaciones de la ribera del río Hondo para entregarles 2.500 colchonetas y cobertores que les permitirán protegerse del frío en esta temporada invernal que está comenzando. ¡Gracias!